En un momento muy delicado para la Casa Real y tras la división de opiniones que suscitó su último discurso a la nación en plena emergencia internacional, llega una noticia de la labor silenciosa de Felipe VI para contribuir a dar respuesta a los desafíos sanitarios a los que se está haciendo frente en estos días. Las fundaciones Alibaba y Yagma han hecho público un comunicado conjunto en el que muestran su compromiso con España en la lucha contra el COVID-19 donando mascarillas y test para realizar diagnósticos.Yagma, en una imagen de archivo. Reuters. Es en el último párrafo donde muestran su agradecimiento al apoyo del rey Felipe VI y el Ministerio de Sanidad por haber sacado adelante estas gestiones. En un momento en el que conseguir ciertos equipamientos está resultando en muchos casos muy complicado. Subrayan que su acción fue crucial para facilitar una rápida respuesta y entrega de los suministros médicos donados. Gracias a esta mediación, ambas fundaciones pudieron hacer Llegar desde el aeropuerto de Angzow en China hasta Zaragoza 500.000 mascarillas. La entrega se hizo el pasado 17 de marzo y se espera que haya más entregas en los próximos días. Salvador Illa, ministro de Sanidad. F, el grupo Alibaba, del que es propietario Yagma, el hombre más rico de China, es un consorcio especializado en comercio electrónico, que está demostrando. Un enorme compromiso con la crisis del coronavirus, y España no es el único país que se ha beneficiado por sus iniciativas. El día 18, otro avión partió desde el mismo aeropuerto chino con destino a Lieja, en Bélgica. Otros vuelos han tenido como destino Eslovenia y Francia con ayuda de similares características. Esta labor también la vienen realizando en diversos países del sudeste asiático y está contribuyendo a paliar esta situación y luchar contra el coronavirus. El día 18, otro avión partió desde el mismo aeropuerto chino. El día 18, otro avión partió desde el mismo aeropuerto chino.